La nochebuena de Encarnación Mendoza. Juan Bosch. Narrado por Ronnie Guerrero. Con su sensible ojo de prófugo, Encarnación Mendoza había distinguido el perfil de un árbol a 20 pasos, razón por la cual pensó que la noche iba a decaer. Anduvo acertado en su cálculo, donde empezó a equivocarse fue al sacar conclusiones de esa observación, pues como el día se acercaba era de rigor buscar escondite, y él se preguntaba si debía internarse en los cerros que tenía a su derecha o en el cañaveral que le quedaba a la izquierda. Para su desgracia, escogió el cañaveral. Hora y media más tarde, el sol del día 24, alumbraba los campos y calentaba ligeramente Encarnación Mendoza, que yacía boca arriba, tendido sobre hojas de caña. A las siete de la mañana, los hechos parecían estar sucediéndose, tal como había pensado el fugitivo. Nadie había pasado por las trochas cercanas. Por otra parte, la brisa era fresca, y tal vez llovería, como casi todos los años, en Nochebuena. Y aunque no lloviera, los hombres no saldrían de la bodega, donde estarían desde temprano consumiendo ron, hablando a gritos, y tratando de alegrarse como lo mandaba la costumbre. En cambio, de haber tirado hacia los cerros, no podría sentirse tan seguro. Él conocía bien el lugar. Las familias que vivían en las hondonadas producían leña, yuca y algún maíz. Si cualquiera de los hombres que habitaban los bohíos por allí bajaba aquel día para vender bastimentos en la bodega del Batey, y acertaba verlo, estaba perdido. En leguas a la redonda no había quien se atreviera a silenciar el encuentro. Jamás sería perdonado el que encubriera Encarnación Mendoza. Y aunque no se hablaba del asunto, todos los vecinos de la comarca sabían que aquel que le viera debía dar cuenta inmediata al puesto de guardia más cercano. Empezaba a sentirse tranquilo en Encarnación Mendoza, porque tenía la seguridad de que había escogido el mejor lugar para esconderse durante el día cuando comenzó el destino a jugar en su contra. Pues a esa hora la madre de Mundito pensaba igual que el prófugo. Nadie pasaría por las trochas en la mañana, y si Mundito apuraba el paso, haría el viaje a la bodega antes de que comenzaran a transitar los caminos, los habituales borrachos el día de Nochebuena. La madre de Mundito tenía unos cuantos centavos que había ido guardando de lo poco que cobraba lavando ropa y revendiendo gallinas en el cruce de la carretera que le quedaba al poniente a casi medio día de marcha. Con esos centavos podía mandar a Mundito a la bodega para que comprara harina, bacalao y algo de manteca. Aunque lo hiciera pobremente, quería celebrar la Nochebuena con sus seis pequeños hijos, siquiera fuera comiendo frituras de bacalao. El cacerío donde ellos vivían, del lado de los cerros, en el camino que dividía los cañaverales de las tierras incultas, tendría catorce o quince malas viviendas, la mayor parte de echadas de llaguas. Al salir de la suya, con el encargo de ir a la bodega, Mundito se detuvo un momento en medio del barro seco por donde en los días de Zafra transitaban las carretas cargadas de caña. Era largo el trayecto hasta la bodega. El cielo se veía claro, radiante de luz que se esparcía sobre el horizonte de cogollos de caña. Era grata a la brisa y dulcemente triste el silencio. ¿Por qué ir solo, aburriéndose de caminar por trochas siempre iguales? Durante diez segundos, Mundito pensó entrar al bohío vecino donde seis semanas antes una perra negra había parido seis cachorros. Los dueños del animal habían regalado cinco, pero quedaba uno para amantar a la madre. Y en él había puesto Mundito todo el interés que la falta de ternura había acumulado en su pequeña alma. Con sus nueve años, cargados de precoz sabiduría, el niño era consciente de que si llevaba el cachorrillo, tendría que cargarlo casi todo el tiempo, porque no podría hacer tanta distancia por sí solo. Mundito sentía que esa idea casi la autorizaba a disponer del perrito. De súbito, sin pensarlo más, corrió hacia la casucha gritando, Doña Ofelia, empréstame a sabache que lo voy a llevar allí. Oyeranle o no, ya le había pedido autorización y eso bastaba. Entró como un torbellino, tomó el animalejo en brazos y salió corriendo a toda marcha hasta que se perdió a lo lejos. Y así empezó el destino a jugar en los planes de Encarnación Mendoza. Porque ocurrió que cuando, poco antes de las nueve, el niño Mundito pasaba frente al tablón de caña donde estaba escondido el fugitivo, cansado o simplemente movido por esa especie de indiferencia por lo actual y curiosidad por lo inmediato que es privilegio de los animales pequeños, a sabache se metió en el cañaveral. Encarnación Mendoza oyó la voz del niño, ordenando al perrito que se detuviera. Durante un segundo temió que el muchacho fuera la avanzada de algún grupo. Estaba clara la mañana. Con su agudo ojo de prófugo, él podía ver hasta dónde se lo permitía el barullo de tallos y hojas. Allí, al alcance de su mirada, no estaba el niño. Encarnación Mendoza no tenía pelo de tonto. Rápidamente calculó que se lo hallaban atisbando, era hombre perdido. Lo mejor sería hacerse el dormido, dando la espalda al lado por donde sentía el ruido. Para mayor seguridad, se cubrió la cara con el sombrero. El negro cachorrillo correteó, jugando con las hojas de caña, pretendiendo saltar, torpe de movimientos, y cuando vio al fugitivo echado, empezó a soltar diminutos y graciosos ladridos. Llamándolo a voces y gateando para avanzar, Mundito iba acercándose cuando de pronto quedó paralizado. Había visto al hombre, pero para él no era simplemente un hombre, sino algo imponente y terrible. Era un cadáver. De otra manera, no se explicaba su presencia allí, y mucho menos su postura. El terror le dejó frío. En el primer momento, pensó huir y hacerlo en silencio, para que el cadáver no se diera cuenta. Pero le parecía un crimen dejar a Zavache abandonado, expuesto al peligro del que el muerto se molestara con sus ladridos y lo reventara, apretándolo con las manos. Incapaz de irse sin el animalito, e incapaz de quedarse allí, el niño sentía que desfallecía. Sin intervención de su voluntad, levantó una mano, fijó la mirada en el difunto, temblando mientras el perrillo reculaba y lanzaba sus pequeños ladridos. Mundito estaba seguro de que el cadáver iba a levantarse de momento. En su miedo, pretendió adelantarse al muerto, pegó un salto sobre el cachorrillo, al cual agarró con nerviosa violencia por el pescuezo y, a seguidas, cabeceando contra las cañas, cortándose el rostro y las manos, impulsado por el terror, ahogándose, echó a correr hacia la bodega. Al llegar allí, a punto de desfallecer por el esfuerzo y el pavor, gritó señalando hacia el lejano lugar de su aventura. —¡En la colonia de él hay un hombre muerto! A lo que un vozarrón áspero respondió gritando, —¿Qué está diciendo ese muchacho? —Y como era la voz del sargento rey, jefe de puesto del central, obtuvo el mayor interés de parte de los presentes, así como los datos que solicitó del muchacho. El día de Nochebuena no podía contarse con el juez de la Romana para hacer el levantamiento del cadáver, pues debía andar por la capital, disfrutando sus vacaciones de fin de año. Pero el sargento era expeditivo. Quince minutos después de haber oído a Mundito, el sargento rey iba con dos números y diez o doce curiosos hacia el sitio donde yacía el presunto cadáver. Eso no había entrado en los planes de Encarnación Mendoza. El propósito de Encarnación Mendoza era pasar la noche buena con su mujer y sus hijos. Escondiéndose de día y caminando de noche había recorrido leguas y leguas desde las primeras estribaciones de la cordillera en la provincia del Ceibo, rehuyendo todo encuentro y esquivando bohíos, corrales y cortes de árboles o quemas de tierras. En toda la región se sabía que le había dado muerte al capo Pomares y nadie ignoraba que era hombre condenado donde se le encontrara. No debía dejarse ver de persona alguna, excepto de niña y de sus hijos, y los vería solo una hora o dos durante la noche buena. Tenía ya seis meses huyendo, pues fue el día de San Juan cuando ocurrieron los hechos que le costaron la vida al capo Pomares. Necesariamente debía ver a su mujer y a sus hijos. Era un impulso bestial el que le empujaba a ir, una fuerza ciega a la cual no podía resistir. Con todo y ser tan limpio de sentimientos, Encarnación Mendoza comprendía que con el deseo de abrazar a su mujer y de contarles un cuento a los niños, iba confundida a una sombra de celos, pero además necesitaba ver la casucha, la luz de la lámpara iluminando la habitación donde se reunían cuando él volvía del trabajo y los muchachos se rodeaban para que él los hiciera reír con sus ocurrencias. El cuerpo le pedía ver hasta el sucio camino que se hacía lo de azar en los tiempos de lluvia. Tenía que ir o se moría de una pena tremenda. Encarnación Mendoza estaba acostumbrado a hacer lo que deseaba. Nunca deseaba nada malo y se respetaba a sí mismo. Por respeto a sí mismo sucedió lo del día de San Juan cuando el capo Pomares le faltó pegándole en la cara a él que por no ofender no bebía y que no tenía más afán que su familia. Sucediera lo que sucediera y aunque el mismo diablo hiciera oposición, Encarnación Mendoza pasaría la noche buena en su bohío. Solo imaginar que Nina y los muchachos estarían tristes, sin un peso para celebrar la fiesta, tal vez llorando por él, le partía el alma y le hacía maldecir de dolor. Pero el plan se había enredado algo. Era cosa de ponerse a pensar si el muchacho hablaría o se quedaría callado. Se había ido corriendo, a lo que pudo colegir Encarnación por la rapidez de los pasos y tal vez pensó que se trataba de un peón dormido. ¿Acaso hubiese sido prudente alejarse de allí, meterse en otro tablón de caña? Sin embargo, valía la pena pensarlo dos veces, porque si tenía la fatalidad de que alguien pasara por la trocha de ida o de vuelta y le veía cruzando el camino y le reconocía, era hombre perdido. No debía precipitarse, ahí, por de pronto, estaba seguro. A las nueve de la noche podría salir, caminar con cautela orillando los cerros y estaría en su casa a las once, tal vez a las once y un cuarto. Sabía lo que iba a hacer, llamaría por la ventana de la habitación en voz baja y le diría a Nina que abriera que era él, su marido. Ya le parecía estar viendo a Nina con su negro pelo caído sobre las mejillas, los ojos oscuros y brillantes, la boca carnosa, la barbilla saliente. Ese momento de la llegada era la razón de ser de su vida. No podía arriesgarse a ser cogido antes. Cambiar de tablón en pleno día era correr riesgo. Lo mejor sería descansar, dormir. Despertó al tropel de pasos y a la voz del niño que decía, ¡Estaba ahí, sargento! ¿Pero en cuál tablón? ¿En ese o en el de allá? ¡En ese! Aseguró el niño. En ese, podía significar que el muchacho estaba señalando hacia el que ocupaba encarnación, hacia uno vecino o hacia el del frente. Porque a juzgar por las voces, el niño y el sargento se hallaban en la trocha, tal vez en un punto intermedio entre varios tablones de caña. Dependía de si a dónde estaba señalando el niño cuando decía ese. La situación era realmente grave, porque lo que no había duda era de que ya había gente localizando al fugitivo. El momento, pues, no era de dudar, sino de actuar. Rápido en la decisión, encarnación Mendoza comenzó a gatear con suma cautela, cuidándose de que el ruido que pudiera hacer se confundiera con el de las hojas del cañaveral batidas por la brisa. Había que salir de allí pronto, sin perder un minuto. Oyó la áspera voz del sargento. Métase por ahí, Nemesio, que yo voy por aquí. Usted, solito, quédese por aquí. Se oían murmullos y comentarios. Mientras se alejaba, agachado, con paso felino, encarnación podía colegir que había varios hombres en el grupo que le buscaba. Sin duda, las cosas estaban poniéndose feas. Feas para él y feas para el muchacho, quienquiera que fuese, porque cuando el sargento Rey y el número Nemesio Arroyo recorrieron el tablón de caña en que se habían metido, maltratando los tallos más tiernos y cortándose las manos y los brazos, y no hubiera un cadáver alguno, empezaron a creer que era broma lo del hombre muerto en la colonia Adela. ¿Tú estás seguro que fue aquí, muchacho? Preguntó el sargento. Sí, aquí era, afirmó Mundito, bastante asustado ya. Son cosas de muchachos, sargento. Aquí no hay nadie. Terció el número Arroyo. El sargento clavó en el niño una mirada fija, escalofriante, que lo llenó de pavor. Mire, yo venía por aquí con Azabache. Empezó a explicar Mundito. Y lo iba corriendo, así, na. Lo cual dijo al tiempo que ponía al perrito en el suelo. Y él cogió y se metió ahí. Pero el número solito Ruiz interrumpió la escenificación de Mundito preguntando. ¿Cómo era el muerto? Yo no le vi de la cara, dijo el niño, temblando de miedo. Solamente le vi de la ropa. Tenía un sombrero en la cara. Estaba sin nada, de lado. ¿De qué color era el pantalón? Inquirió el sargento. Azul y la camisa como amarilla y tenía un sombrero negro encima de la cara. Pero el pobre Mundito apenas podía hablar. Se hallaba aterrorizado, con ganas de llorar. A su infantil idea de las cosas, el muerto se había ido de allí solo para vengarse de su denuncia y hacerlo quedar como un mentiroso. Seguramente en la noche le saldría en la casa y lo perseguiría toda la vida. De todas maneras, supiera lo o no, Mundito, en ese tablón de cañas no darían con el cadáver. Encarnación Mendoza había cruzado con sorprendente celeridad hacia otro tablón y después hacia otro más. Y ya iba atravesando la trocha para meterse un tercero cuando el niño, despachado por el sargento, pasaba corriendo con el perrillo bajo el brazo. Su miedo lo paró en seco al ver el torso y una pierna del difunto que entraba en el cañaveral. No podía ser otro, dado que la ropa era la que había visto por la mañana. ¡Está aquí, sargento! ¡Está aquí! Gritó señalando hacia el punto por donde se había perdido el fugitivo. ¡Dentró ahí! Y como tenía mucho miedo, siguió su carrera hacia su casa, ahogándose, lleno de lástima consigo mismo por el lío en que se había metido. El sargento, y con él los soldados y curiosos que le acompañaban, se había vuelto al oír la voz del chiquillo. ¡Cosa de muchacho! Dijo calmosamente Nemesio Arroyo. Pero el sargento, viejo en su oficio, era suspicaz. ¡Vea, algo hay! ¡Rodiemos ese tablón de una vez! Gritó. Y así empezó la cacería, sin que los cazadores supieran qué pieza perseguían. Era poco más de media mañana. Repartidos en grupos, cada militar iba seguido de tres o cuatro peones, buscando aquí y allá, corriendo por las trochas, todos un poco bebidos y todos excitados. Lentamente, las pequeñas nubes azul oscuro que descansaban a la raza del horizonte, empezaron a crecer y a ascender cielo arriba. Encarnación Mendoza sabía ya que estaba más o menos cercado. Solo que, a diferencia de sus perseguidores, que ignoraban a quién buscaban, él pensaba que el registro del cañaveral obedecía al propósito de echarle mano y cobrarle lo ocurrido el día de San Juan. Sin saber a ciencia cierta dónde estaban los soldados, el fugitivo se atenía a su instinto y a su voluntad de escapar, y se corría de un tablón a otro, esquivando el encuentro con los soldados. Estaba ya a tanta distancia de ellos, que si se hubiera quedado tranquilo, hubiese podido esperar a ser oscurecer sin peligro de ser localizado. Pero no se hallaba seguro y seguía pasando de tablón a tablón. Al cruzar una trocha, fue visto de lejos, y una voz proclamó a todo pulmón. ¡Allá va, sargento! ¡Allá va! ¡Y se parece a Encarnación Mendoza! ¡Encarnación Mendoza! De golpe todo el mundo quedó paralizado. ¡Encarnación Mendoza! ¡Vengan! Demandó el sargento a gritos, y a seguida echó a correr el revólver en la mano, hacia donde señalaba el peón que había visto el prófugo. Era ya cerca de mediodía, y aunque los crecientes nubarrones convertían en sofocante y caluroso el ambiente, los cazadores del hombre apenas se lo notaban. Corrían y corrían, pegando voces, cipsagueando, disparando sobre las cañas. La Encarnación se dejó ver sobre una trocha distante, solo un momento, huyendo con la velocidad de una sombra fugaz, y no dio tiempo al número solito Ruiz para apuntarle su fusil. ¡Que vaya uno al batey y diga de mi parte que me manden dos números! Ordenó a gritos el sargento. Nerviosos, excitados, respirando sonoramente y tratando de mirar hacia todos los ángulos a un tiempo, los perseguidores corrían de un lado a otro, dándose voces entre sí, recomendándose prudencia cuando alguna amagaba meterse entre las cañas. Pasó el mediodía. Llegaron no dos, sino tres números y como nueve o diez peones más. Se dispersaron en grupos y la cacería se extendió a varios tablones. A la distancia se veían pasar de pronto un soldado y cuatro o cinco peones. Lo cual entorpecía los movimientos, pues era arriesgado tirar si gente amiga estaba al otro extremo. Del batey iban saliendo hombres y hasta alguna mujer, y en la bodega no quedó sino el dependiente, preguntando a todo hijo de Dios que cruzaba si ya lo habían cogido. Encarnación Mendoza no era hombre fácil, pero a eso de las tres, en el camino que dividía el cañaveral de los cerros, esto es, a más de dos horas del batey, un tiro certero le rompió la columna vertebral al tiempo que cruzaba para internarse en la maleza. Se revolcaba en la tierra, manando sangre, cuando recibió catorce tiros más, pues los soldados iban disparando a la medida que se acercaban, y justamente entonces empezaban a caer las primeras gotas de la lluvia que había comenzado a insinuarse a media mañana. Estaba muerto Encarnación Mendoza, conservaba las líneas del rostro, aunque tenía los dientes destrozados por un balazo de Mauser. Era día de Nochebuena, él había salido de la cordillera a pasar la Nochebuena en su casa, no en el batey, vivo o muerto. Comenzaba a llover, si bien por entonces no con fuerza. Y el sargento estaba pensando algo. Si él sacaba el cadáver a la carretera, que estaba hacia el poniente, podía llevarlo ese mismo día a Macorís y entregarle ese regalo de Pascuas al capitán. Si lo llevaba al batey, tendría que coger allí un tren del Ingenio para ir a la Romana, y como el tren podría tardar mucho en salir, llegaría a la ciudad tarde en la noche, tal vez demasiado tarde para trasladarse a Macorís. En la carretera, las cosas son distintas. Pasan con frecuencia vehículos. Él podría detener un automóvil, hacer bajar a la gente y meter el cadáver o subirlo sobre la carga de un camión. Pues si es un caballo ya mismo, que vamos a sacar a ese vagabundo a la carretera, dijo dirigiéndose al que tenía más cerca. No apareció caballo, sino burro. Y eso, pasaste a las cuatro, cuando el aguacero pesado hacía sonar sin descanso los sembrados de caña, el sargento no quería perder tiempo. Varios peones, estorbándose los unos a los otros, colocaron el cadáver atravesado sobre el asno y lo amarraron como pudieron. Seguido por dos soldados y tres curiosos a los que escogió para que arrearan el burro, el sargento ordenó la marcha bajo la lluvia. No resultó fácil el camino. Tres veces, antes de llegar al primer cacerío, el muerto resbaló y quedó colgado bajo el viente del asno. Este resoplaba y hacía esfuerzos para trotar entre el barro que ya empezaba a formarse. Cubierto solo con sus sombreros de reglamento al principio, los soldados echaron mano a pedazos de llaguas, a hojas grandes arrancadas a los árboles o se guarecían en el cañaveral de rato en rato cuando la lluvia agresía más. La lúgubre comitiva anduvo sin cesar la mayor parte del tiempo en silencio, aunque de momento la voz de un soldado comentaba, ¡Ve a ese sinvergüenza! O simplemente aludía al cabo Pumares, cuya sangre había sido al fin vengada. Oscureció del todo, sin duda más temprano que de costumbre por efectos a la lluvia, y con la oscuridad el camino se hizo más difícil, razón por la cual la marcha se tornó lenta. Serían más de las siete, y apenas llovía entonces cuando uno de los peones dijo, ¡Allá se ve una lucecita! ¡Sí, del caserío! Explicó el sargento, y al instante urdió un plan del que se sintió enormemente satisfecho, pues al sargento no le bastaba la muerte de Encarnación Mendoza. El sargento quería algo más. Así, cuando un cuarto de hora después se vio frente a la primera casucha del lugar, ordenó con su áspera voz, ¡Desamarren ese muerto y tírenlo allá adentro, que no podemos seguir mojándonos! Decía esto cuando la lluvia era tan escasa que parecía a punto de cesar, y al hablar observaba a los hombres que se afanaban en la tarea de librar al cadáver de cuerdas. Cuando el cuerpo estuvo suelto, llamó a la puerta de la casucha justo a tiempo para que la mujer que salió a abrir recibiera sobre los pies, tirado como el de un perro, el cuerpo de Encarnación Mendoza. El muerto estaba empapado en agua, sangre y lodo, y tenía los dientes destrozados por un tiro, lo que le daba a su rostro antes, sereno y bondadoso, la apariencia de estar haciendo una mueca horrible. La mujer miró a aquella masa inerte, sus ojos cobraron de golpe la inexpresiva fijeza de la locura, y llevándose una mano a la boca, comenzó a retroceder lentamente, hasta que a tres pasos paró y corrió desolada sobre el cadáver al tiempo que gritaba, ¡Ay, mi chijo! ¡Se han quedado huérfanos! ¡Han matado a Encarnación! Espantados, atropellándose, los niños salieron de la habitación, lanzándose las faldas de la madre. Entonces, se oyó una voz infantil en la que se confundían llanto y horror. ¡Mamá! ¡Mi mamá! ¡Ese fue el muerto que yo vi de hoy en el cañaveral!